Que Fabricio Romano hable de vez en cuando de jugadores del Real Madrid para unas cosas o para otras a mí me tranquiliza, especialmente si lo hace al respecto de Luka Modric del que dice el Real Madrid quiere renovarle por supuesto un añito más y es que al final el croata sigue siendo lógicamente muy querido dentro del Real Madrid, de la afición muy querido dentro de la directiva y no va a ser tan fácil que al final le terminen viéndose o viéndole marchar es verdad que el jugador tiene ofertas de Arabia que puede tener mejores posibilidades de cara al futuro pero Modric no es un jugador cualquiera y según Fabricio Romano el Real Madrid quiere extenderle el contrato lo cual es una buena noticia de la que me tenía que hacer eco porque además de que hay otro jugador con el que se están volviendo locos que no está por renovar y que sin embargo le van a hacer un nuevo contrato os voy a desvelar en el siguiente vídeo, es también una realidad así que bueno pues ya queda en el croata el decir sí, aunque creo que ya lo ha hecho manifiesto, ya lo ha hecho público en infinidad de ocasiones que quiere terminar su carrera en el Real Madrid porque es madridista que no piensa en prácticamente ningún otro equipo, que todos tenemos asumido que tanto Kroos como Modric son jugadores que en definitiva lo único que quieren es terminar sus carreras vinculados al Real Madrid así que yo creo que con el tema de Modric en cuanto haya acuerdo honestamente creo que nada más va a ocurrir nada más va a pasar y ojalá que efectivamente lo veamos todos nosotros que bueno pues de alguna manera también nos gustaría que renovara un añito más y que se quedara con nosotros un añito más que no le va a hacer ningún daño y a nosotros desde luego seguramente nos hará más beneficio que otra cosa yo me alegro de que Modric se quiera quedar porque de alguna manera representa muy bien los valores del madridismo, del esfuerzo, del trabajo duro, de la ética del trabajo todo ese tipo de cosas así que ojalá que Luka Modric se quede entre nosotros ojalá que por lo menos por un añito más y ojalá que de verdad le veamos triunfar todavía un año más en el Real Madrid hasta que alcance los 40 o los 45 porque eso significará que lo está haciendo tan bien que no tiene reemplazo y que quiere seguir jugando al fútbol, un auténtico enfermo del fútbol y el otro jugador del Real Madrid al que se refirió ayer Fabricio Romano del que dijo por cierto que está como un loco con el club que está encantado y que jamás lo cambiaría por nada es ni más ni menos que el grandísimo Eduard Camavinga y además tiene más mérito porque es un jugador que no tiene que renovar pero al que el Real Madrid considera tan importante que efectivamente por lo visto le van a ofrecer una mejora de contrato va a prolongar hasta no sé, 2027, 2029, una auténtica locura no sé ahora mismo hasta cuándo tiene el actual contrato pero va a ser un montón de años y además con una subida salarial y esto me trae a la cabeza el caso de Mendy, un jugador que decidió ir por su cuenta y riesgo y que sin brillar de manera excelsa como lo ha hecho Camavinga en el Real Madrid ya se atrevió a pedirle una subida de sueldo a Florentino y ahí es por donde probablemente va a venir la patada en el culo que le van a dar a final de temporada porque como aparece con una buena oferta, os digo yo, que Fernand Mendy va a terminar fuera del Real Madrid el de Camavinga, el caso de Camavinga, hombre, pues muy acertado por supuesto que le renueven todo lo que haga falta, que él siga progresando como lo está haciendo porque está llamado a ser uno de los grandes jugadores leyenda del equipo blanco por edad, por proyección, por mentalidad, por absolutamente todo, por físico así que ojalá que le renueven el contrato hasta el fin de los días porque lo que estamos viendo de Camavinga es un crecimiento y una progresión a una velocidad inusitada y pocas veces vista en el mundo del fútbol ojalá que siga adelante, ojalá que lógicamente le ponga en el centro del campo que es donde él quiere y donde le queremos ver porque creo que es ahí donde realmente le vamos a sacar un montón de beneficio y que bueno, pues que siga adelante, que siga trabajando duro que se siga o que siga teniendo la idea y la mentalidad de que trabajando duro en el Real Madrid va a conseguir muchas cosas porque es que él además tiene este talento innato para ella así que ojalá que lo veamos, ojalá que podamos ver a Camavinga muchos años más en el Real Madrid, ganando mucho dinero porque eso significa, uno, que el Madrid lo tiene dos, que se lo merece y bueno, pues nosotros qué vamos a decir, encantados con él de lateral izquierdo, de centro del campo, de medio centro defensivo de lo que sea, de juegue lo que juegue a mí personalmente Camavinga me encanta sabéis que al principio empezó un poco titubeante pero al final se ha ganado el puesto Ancelotti lo ha reconocido y ahí está luego además, tengo que hablar también un tema que toqué ayer con Tomás González Martín y es el tema de las fechas como sabéis, el sábado es la coronación del nuevo rey de Inglaterra el que va a ser rey de Inglaterra, Carlos y puesto que no hay Premier League parece que el partido del City lo van a pasar al viernes, ¿cuál es el problema? pues que el Madrid al final va a tener que jugar el martes teniendo la final de Copa ni más ni menos que el sábado que no es el sábado, es que es el domingo el sábado no cuenta porque el sábado sí ganas terminas tarde, celebras no sé qué, se extiende hasta el domingo de madrugada y lógicamente eso ha sentado muy mal en el Real Madrid por lo visto hay noticias de que el Real Madrid llamó a UEFA para intentar cambiar el partido al día 10 los italianos dijeron que no los del Inter-Milán, que sabes que son el otro la otra semifinal, dijeron que no y ahora nos lo tenemos que tragar en lugar de haber hecho algún tipo de excepción poner el partido el jueves o algo parecido que puedan llegar los dos equipos bien descansados lo que han hecho ha sido un perjuicio un agravio total y comparativo al Real Madrid teniendo en cuenta que nosotros jugamos el sábado y ellos van a tener un día de descanso más que el Real Madrid antes del primer partido de la final que será en el Bernabéu, como sabéis lógicamente ¿qué se puede hacer? pues absolutamente nada porque es casi imposible que una vez la UEFA te ha dicho oye que esto ya está visto para la sentencia que no se van a cambiar las fechas es muy complicado que sea o que se pueda mover o que se pueda hacer algo así que a partir de ahí chavales yo personalmente lo siento mucho pero creo que nos vamos a tener que comer un día menos de descanso en la semifinal contra el Manchester City que obviamente nos va a perjudicar lo tengo del todo claro pero no hay más o no hay otra salida más que tirar adelante con ello intentar sacar la eliminatoria y bueno pues decirlo porque obviamente creo que la UEFA tenía libertad absoluta para poner el partido otro día diferente no ha querido hacerlo porque obviamente perjudica al Real Madrid o por lo menos esto perjudica gravemente al Real Madrid no voy a decir que hay una conspiración es verdad que no nos llevamos bien con la UEFA pero también es verdad que bueno tampoco vamos a estar todo el día con conspiranoias ¿vale? así que bueno veremos a ver qué pasa dejadme que os diga que si ayer alguno se sintió gravemente agraviado por el tweet de J. Jordi con Santiago Bernabéu todo este tipo de cosas dejadme que os diga que tienen buen sitio o buenos medios de comunicación de los que aprender y que por eso probablemente ha venido esta gran cantera de impresentables como el mismo el citado por aquí puesto que en el año 2020 ya el Sport tuvo que rectificar públicamente una noticia en la que se acusaba a un colegiado de ser madridista es decir tú puedes acusar a determinadas personas de determinadas instituciones de madridismo barcelonismo pero lo que nunca podrás probar es que ha habido pagos es decir lo que anide en el interior de una persona a nivel de simpatía con determinados clubes no tiene nada que ver con que al final actúen en favor de esos clubes como buena muestra Tebas que dice ser del Real Madrid es uno de nuestros mayores enemigos pero bueno más allá este fue el derecho de rectificación de Juan Ramón Martínez Martínez que decía en relación con la noticia aparecía el pasado día 27 de octubre en esta misma sección bajo el título Un colegiado con pasiones muy blancas firmada por los periodistas de este diario Iván San Antonio y Valentín Enrich la dirección de Sports se retracta públicamente de algunas de las manifestaciones vertidas en la misma por no ser en absoluto ciertas y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes en particular la presente rectificación afecta a los siguientes extremos no es fundador de la peña madridista Los Amigos conforme acredita con las manifestaciones del presidente y del tesorero y bla 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 es decir que ya nos intentaron vender una noticia trucha totalmente con respecto a colegiados el Real Madrid vínculos truchas etcétera etcétera por eso no creáis jamás o por lo menos ponedlo en tela de juicio todo lo que venga estos días de Barcelona todo lo que venga de Sport Mundo Deportivo J.J y compañía porque están intentando todavía hacernos pasar por franquistas y todo este tipo de cosas y ahora encima retuercen más diciendo que les estamos atacando diciendo que ellos serán el partido del régimen cuando no es cierto lo único que hacemos es defendernos de acusaciones que son totalmente infundadas y nosotros nos da absolutamente igual que ellos fueran o no fueran porque tenemos vida propia tenemos títulos propios y tenemos carrera propia en el fútbol no necesitamos mirar al pasado salvo para defendernos si nos acusan de algo el infame Cristóbal Soria que ayer una vez más tuvo a bien dejar otro espectáculo ridículo en el que celebrando un gol del Sevilla que fue anulado terminó arrancándose la camisa como de costumbre no puedo por desgracia reproducir este clip pero fijaos si es ridículo el tipo que al final se terminó tirando del polo que llevaba puesto lo terminó rasgando completamente y al final el gol terminó anulado es decir otro otro episodio ridículo de un tipo pues que nos tiene excesivamente muy acostumbrados o mal acostumbrados al ridículo total se quitó la camisa en fin el espectáculo de siempre ahí lo veis completamente fuera de sí lógicamente gran partido en Sevilla entiendo que estuviera emocionado pero de qué manera se puede hacer más el ridículo si no es como lo hace Cristóbal Soria día sí día también que es absolutamente tremendo pero bueno más allá de esto él ha leído bien lógicamente lo que quiere la audiencia de él él está ahí para ser el monigote para que le tiréis papeles para reíros de él todo ese tipo de cosas y bueno pues a partir de aquí forma parte del entretenimiento yo no sé ni lo que está cogiendo ahí en fin un tipo que es desde luego habla por sí solo y sí se puede decir genio y figura no sé si para bien o para mal pero desde luego Cristóbal Soria está hecho un auténtico mequetrefe ya os digo yo que no hay duda de ello por desgracia de cara a la Copa del Rey y probablemente también de cara a la semifinal frente al City vamos a perder a dos jugadores tremendamente importantes primero os voy a dar el primer nombre que es el de Fernand Mendy ¿vale? Fernand Mendy estará fuera precisamente y se perderá la Copa del Rey hombre aunque es cierto que su puesto lo ha venido ocupando de manera magistral Camavingue y que sinceramente creo que no deberíamos sufrir en exceso por ello lo cierto es también que todo este tipo de cosas no que te dé el bajón pero sí que de alguna manera te dice vaya ya vamos con menos armas de las que deberíamos ir lógicamente a la batalla la verdad es que es algo demasiado constante en el caso de Fernand Mendy y precisamente por eso ayer Tomás González Martín decidía ponerle prácticamente en el número uno de la lista de jugadores que muy probablemente saldrán este verano del Real Madrid Fernand Mendy como veis también se perderá la Copa del Rey frente a Osasuna junto con el otro jugador que ahora os diré siendo una gran duda para el partido de ida del Manchester City lo cual como digo es un problema para Ancelotti quizá no tanto desde el punto de vista que ya ha encontrado a Kamaving y que de alguna manera pues le hace ese servicio pero sinceramente creo que nunca es una buena noticia el tener bajas el tener jugadores que no van a poder estar porque en un momento de crisis en un momento problemático siempre puedes tirar de ellos y por el contrario en el caso de Kamaving perdón en el caso de Fernand Mendy al final lo que ocurre es que él se queda fuera y no puedes contar con él y es un problema así que bueno pues a partir de ahí espero que haya solución que lógicamente será Kamavinga probablemente casi al 90% el que ocupe su puesto pero creo que es una pena porque al final Kamavinga tampoco es lateral estamos acostumbrando a una posición en la que en mi opinión no debe jugar y sin embargo estamos perdiéndonos a la posibilidad de ver a un Kamavinga en el centro del campo que creo que haría mucho más aunque también es verdad que al final te viene bien porque está Fede Valverde le puedes poner por ahí también puedes a Rodrigo justo por delante de la otra manera Fede iría al extremo derecho alguien tendría que venir al centro del campo ocupar el lateral izquierdo en fin sería un auténtico jaleo pero bueno por lo menos que sepáis que Mendy no estará aquí tenemos algo muy 정확amente para King ... Caiga